Gente, en este vídeo vamos a hablar del último adiós del barcelonismo a Leo Messi. Vamos a ver también cómo el argentino estuvo arropado por sus excompañeros en la rueda de prensa. Vamos a ver precisamente la cena que organizaron los Messi con sus excompañeros en el Barça el día antes de la rueda de prensa y las explicaciones de Laporta a un aficionado del Barcelona sobre la salida del argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación. Vamos a analizar el último adiós que le ha dado la afición del Barça a Leo Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, dijo adiós al club donde ha brillado desde antes de ser profesional. Messi se despidió del Barcelona y multitud de aficionados quisieron darle las gracias por tantos años de éxitos y títulos en el Camp Nou. Messi y su idilio con los aficionados culés durará hasta la eternidad y por ello el club preparó una rueda de prensa en el Camp Nou que los fans del argentino aprovecharon para reconocerle el trabajo de todos los años como azulgrana. Me quedo con el momento de mi debut, donde arrancó todo, señaló Messi en sus primeras declaraciones. Su próximo paso podría ser fichar por el PSG, pero el astro de Rosario quería continuar jugando en Camp Nou. La rueda de prensa fue muy emotiva, lo comentemos en un vídeo anterior. De hecho, desde su aparición ante las cámaras, Messi apareció llorando como un niño por abandonar el equipo que le vio nacer como futbolista y la ciudad donde formó su familia. Y es que aquí podéis ver el tuit del Barça en un vídeo donde se ve la multitud de aficionados culés que esperaron a Messi cerca del auditorio, donde se hizo la rueda de prensa y es que los excompañeros en el Barça de Messi no le fallaron al argentino en su despedida. Yo sí hice todo lo posible por seguir en el Barça. Con esas palabras y entre lágrimas, el astro argentino Leo Messi se despidió este domingo 8 de agosto del Barça por medio de una conferencia de prensa que comenzó a las 12 horas y que terminó en poco menos de una hora, en la cual el futbolista ha ofrecido su versión de lo ocurrido en los últimos días en relación con su fallida renovación. No ha tirado dardos contra Javier Tebas, presidente de la Liga Española, pero ratificó algunos de los argumentos expuestos por el presidente de la entidad culé, John Laporta, todos menos la versión de la prensa de que se le ofreciera otra rebaja a la que inicialmente le ofrecieron. El momento ha resultado una dura prueba para los sentimientos de un Messi que llegó de niño y se va con un palmarés de hasta 35 títulos y muchos años de bonitos recuerdos. Ingresó a la sala de prensa y ha bañado en lágrimas y su discurso se cortó en varias oportunidades. Fue el Leo más desgarrador que se le ha visto nunca. Eso sí, contó con el apoyo de su esposa, Antonella Rocuzzo, sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro y su padre Jorge Messi, quienes no han querido perderse el homenaje al mejor jugador de la historia del Barça. En el auditorio 1899, anexo al Estadio Camp Nou, también estuvieron presentes para respaldar a Messi los integrantes de la primera plantilla del combinado azulgrana, liderados por su entrenador, el neerlandés Ronald Koeman y la junta directiva del club completa, incluido Laporta. Además, igualmente estuvieron los míticos exjugadores como Carles Puyol y Xavi Hernández y capitanes todavía vigentes en el cuadro culé. Pedri, Oscar Mingueza y Eric García fueron los grandes ausentes debido a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. La afición también arropó, como hemos visto, al 10, colmando los alrededores del Camp Nou. De hecho, fue algo de lo destacado por Messi durante la conferencia de prensa. Dijo lo siguiente, los extrañé mucho durante la pandemia, quería escuchar una ovación con mi nombre. Si lo hubiera imaginado, sería con el estadio lleno y pudiéndome despedir bien. Se dio así, pero quiero agradecer todo el cariño en estos años. El cariño de la gente siempre fue el mismo y sentí el reconocimiento y amor de este club. Ojalá pueda volver a este club en lo que sea. Ojalá pueda aportar para que este club siga siendo el mejor del mundo. Seguramente en estos momentos me olvido de muchas cosas. No estoy en las mejores condiciones. Mejor que pasemos al turno de preguntas. Gracias a todo el mundo, me toca agradecer todo lo vivido a mis compañeros y a la gente del club. Incluso a los que no vemos, siempre intenté de manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que esto sea lo que quede de mí. A parte de darle muchas cosas al club, pasé muchísimas cosas hermosas también malas, pero eso me hizo crecer. Lo di todo en este club y por esta camiseta desde el primer día que llegué hasta el último, me voy más que conforme. Me hubiera gustado despedirme de esta manera. Nunca lo pensé, pero me hubiera gustado hacerlo con gente en el campo. Me hubiera gustado sentir una última ovación. Y es que aquí podéis ver como jugadores de la primera plantilla, como Griezmann, Piqué, De Jong, prácticamente la plantilla al completo estuvo arropando en la rueda de prensa al crack de Rosario. Y no solo eso, el día anterior por la noche hubo cena de despedida en casa de los Messi. Y es que el primero en llegar a la casa de los Messi fue el centrocampista Sergio Busquets, aproximadamente a las 20 horas. Media hora después llegó el lateral azulgrana Jordi Alba y pasadas las 21 horas llegó al lugar el delantero central recién fichado Sergio Cunagüero, que iba acompañado de Ibai Llanos. Detrás de estos venía su hermano acompañado de su pareja. Algunos aficionados, en un número no muy considerable, se han acercado para recoger imágenes de la llegada de los tres futbolistas y del streamer. Leo está ahora pendiente de decidir su futuro y muchos ya lo vinculan con el Paris Saint-Germain. La posible llegada de Messi al PSG, cuando eran las 12 y media de la madrugada de este domingo, el ex delantero del Manchester City Cunagüero publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que sonríe junto a su compañero y un mensaje en el que de hecho le anima a estar sonriente en estos momentos que sin lugar a dudas no son nada fáciles para la pulga. Todo lo mejor en lo que ven amigo y siempre con esa sonrisa, te quiero pa, ha dicho el ex atacante del combinado de los Sky Blues en una publicación en dicha red social donde posteó una fotografía con Messi. Se pudo saber que no solo Agüero estuvo en la referida cena del vestuario azulgrana, también fueron, como hemos dicho, aparte de Busquets y Jordi Alba, Gerard Piqué. El pasado 5 de agosto el Barcelona dejó sorprendido a todo el mundo tras anunciar que el delantero argentino ya no sería parte del Barça ante la imposibilidad de poder firmar el contrato que ya tenían acordado producto de las reglas referentes al fair play financiero, los problemas con la masa salarial y la falta de ingresos. De hecho, en el programa La Portería transmitido por BTV Sports llegaron a asegurar que el otrora futbolista del City habría dicho que quería irse del Barcelona luego de que se hiciera pública la noticia de la salida de Messi. Aseguraban que este se sintió engañado por la directiva del club ya que le prometieron que podría jugar junto a Messi. No obstante, esto fue desmentido en una información hecha pública por Mundo Deportivo. El referido medio deportivo, citando fuentes cercanas al entorno del futbolista, indica que Agüero, a pesar de la salida de Messi del Barça, tiene todas las intenciones de cumplir el contrato que ya firmó con la actual directiva. Y es que aquí podéis ver precisamente el post del Kun Agüero en Instagram, en esta instantánea, junto a un Leo Messi sonriente. Vamos a hablar ahora, chicos, de La Porta. Y es que explicó a un fan la marcha de Messi del Barcelona. Joan La Porta alcanzó un acuerdo de renovación con Leo Messi para prolongar su estadía en el Barcelona, pero el consenso excedía el marco salarial de la Liga. Es el resumen de la situación que detonó el adiós de la leyenda de la ciudad condal, que el presidente explicó de nuevo al ser preguntado por un aficionado qatarí. Este se hizo eco en sus redes sociales de su encuentro con el máximo mandatario. El contenido adquirió mucha notoriedad, porque Lynch afirma que el responsable culé le dijo que el argentino se irá a PSG. Lo cierto es que escuchando el vídeo es difícil discernir alguna frase en la que esto quede claro. Lo que sí que es fácil escuchar es, hubiera sido genial que siguiera aquí, pero no ha sido posible. Lo hice lo mejor que pude. Esto último lo repite en varias ocasiones, después de que el seguidor insista en preguntarle si no había alguna manera de que el 10 siguiera siendo su 10 de cara a esta nueva temporada. Y es que aquí podéis ver dicho tuit del seguidor qatarí preguntando a Laporta, pero prácticamente no se escucha nada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias, sobre la despedida de Messi del Barcelona, y que por favor nos lo dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!